Estamos hablando de una cultura totalmente distinta a la nuestra. Sin embargo, si hablamos en el contexto de nuestro país, los embarazos a temprana edad son tantos temas, tan delicados entre las niñas, la falta de educación, el trabajo a menores de edad. Tenemos nuestras problemáticas también, que no son iguales por el tema de la religión, pero también son graves. Exacto. Ahora que menciona eso, un periodista le preguntó a ella, le hacía una entrevista al año que ocurrió todo el ataque, y le preguntaban, ¿vos no crees, Malala? Que con todo lo que te ha tocado vivir, que con todo lo que has luchado por el derecho a la educación de las niñas, especialmente de los niños, ¿no crees que vos como niña has matado a tu niñez? Y ella le contestó de una forma que yo me quedé como que, wow, jamás en la vida se me hubiera ocurrido. Ella dijo, y aquellas niñas...